¡Babidibú! Hola, ¿cómo están? Soy Rocio Mejía Onelas, la autora del álbum ilustrado El Clan de los Fantasmas, de la editorial Babidibú. Estoy muy contenta de haber trabajado con Babidibú, quienes en todo momento te acompañan, te saben asesorar y cuidan cada aspecto de tu obra. Yo invito a todos los autores e ilustradores que tienen en mente un proyecto que se acerquen a Babidibú, porque ellos van a lograr que tu sueño quede impreso y que llegue, aparte, a muchísimos lectores. Es maravillosa la experiencia y, bueno, no queda más que invitarlos a participar. Hola, soy Araceli Esquibias, ilustradora del Clan de los Fantasmas, de Rocio Mejía. Pues elegimos a Babidibú porque vimos que tenía una plataforma muy amplia de venta en librerías físicas muy buenas en España y virtuales, lo que nos permite también distribuirlo en México. Y, aparte de todo, que son súper amables y súper cercanos todo el tiempo. Y, bueno, pronto tenemos para ustedes el Clan de los Fantasmas. ¡Babidibú!